Bien, ahora vamos a continuar con el análisis del comercio electrónico en Bolivia y retos hacia el futuro. Ahora tenemos la parte 3, nuevos emprendimientos tecnológicos, startups y la incorporación de tecnología digital en las empresas. Vamos con las empresas TIC en Bolivia. En el año 2017 se registraron 20.764 empresas que se dedican a actividades específicas de bienes y o servicios de tecnología de información y comunicación en Bolivia, con un crecimiento del 5% respecto al año 2014 y del 64.4% respecto al año 2012. Estas empresas representaron el año 2017 el 7.1% del total de las empresas bolivianas registradas. Si se dan cuenta es muy poco, pero aquí estamos hablando de todo tipo de rubros. En el caso de las empresas que se dedican exclusivamente a servicios de programación informática para el año 2017, estas sumaban un total de 2.952 con un crecimiento ligero respecto al año precedente en que se registraron 2.856 empresas. Desde el año 2014 cuando habían registradas 2.452 empresas, casi el doble de las registradas en el 2011, que fueron 1.508 empresas. Es decir, pasa el tiempo y no hay más empresas de programación informática. Que más bien se están manteniendo estables desde el año 2017, lo cual habría que revisar por qué es que está sucediendo esto. El ecosistema de startups en Bolivia, que es una startup, aquí hay algo que definir. Es decir, mucho se habla de startups, startups, sobre todo en los que andan hablando sobre emprendimientos 2.0, 3.0 en Bolivia. Pero no se ha definido bien qué es una startup. Si ustedes googlean van a encontrar distintas definiciones. Incluso he encontrado que en España se está discutiendo creo que una ley de startups o algo similar. Se está llamando a varias reuniones, incluso se está preguntando al público a través de redes sociales cómo es que se define esto. Porque obviamente una startup tiene una diferente denominación en un país que en otro. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas públicas son las empresas privadas que tienen sus acciones para la compra de la gente común. Mientras que en Bolivia las empresas públicas son las empresas que pertenecen al Estado. Entonces hay diferencias de denominación. Según el abogado Ismael Franco, una startup es un emprendimiento con alto componente de innovación de base tecnológica que debe tener la intención de ser escalable. Es decir, su producto no puede ser reducido a un grupo de personas y su fundador o fundadores tienen que tener la intención de obtener financiamiento, un financiamiento masivo. A esto se añade un entorno de negocios de redes como el que existe en Silicon Valley. Es decir, esa es una definición típicamente americana. Pero que nos hace ver que una startup pues tiene que ser obviamente en base tecnológica. Pero el componente de innovación creo que es lo que estamos fallando bastante en el país. Y en lo que tiene que ser escalable. Es decir, tu producto no puede ser reducido simplemente a tu cuadra, a tu promoción del colegio, a tus amigos. Sino que tiene que ser un producto que incluso logre traspasar las fronteras del país. Y de esta forma pues traer inversiones altas como lo que pasa en Estados Unidos. Veremos cuando se apruebe la ley de startups o cuando se esté discutiendo el proyecto de ley. ¿Cuál es la definición que se le da en Bolivia? Es decir, ¿cómo se considera una startup? ¿Qué cantidad de financiamiento? En Bolivia generalmente las empresas pequeñas, de las medianas, de las grandes se definen en cuanto a cantidad de personal. Y en cuanto a SRL, sociedad anónima, pues SRL son tres socios. Y en S.A. son 25 accionistas por lo menos. Hay diferencias entre accionista y socio. Eso ya los que saben, el tema financiero lo podrán revisar. Bien, según la línea de base del mapeo del ecosistema de tecnología digital en Bolivia de 2019. Este informe se lo ha elaborado, lo han elaborado los hermanos Silva de la fundación Emprende Futuro. Que ustedes lo pueden buscar también en internet. Que indica, ¿no? Que existen 152 startups a nivel nacional distribuidas de la siguiente forma. 46% se encuentran en La Paz. 39.5% en Santa Cruz. 11.18% en Cochabamba. Y el resto del país casi el 2%. Es decir que básicamente los startups están en todo lo que es el eje, ¿no? Y más en La Paz y en Santa Cruz. Incluso en Cochabamba es muy poco. Existen 1149 empresas de software. De las cuales 41.69% se encuentran en La Paz. 28.55% en Santa Cruz. 19.31% en Cochabamba. 3.74% en Tarija. Y 2.35% en Chukisaca. Lo cual también me parece muy poco la verdad. Las comunidades tecnológicas como Startup Weekend, Google Developer Group, Women Teachmakers, City AI, por mencionar algunas. Estas son las comunidades que fomentan un poco la creación de startups. No seguramente ustedes, los que han estado entrometidos en esto, han debido ver algunas de las actividades que realicen estas comunidades. Algunas son bastante interesantes. Otras creo que ya han perdido bastante vigencia, sobre todo con el paso del tiempo. Startup Weekend, por ejemplo, es un evento que se realiza a 48 horas. No empieza en 72 horas. Empieza un viernes en la noche. En 48 horas. Empieza un viernes en la noche y termina un domingo en la noche. Cuando ya has podido hacer una idea, incluso cuando has podido tener un producto preliminar, lo que se diga una prueba. Ha habido bastantes en el país. Lo que es el Google Developer Group, también han hecho concursos, startups, una serie de actividades. Concurso relacionado a este tema, que en su mayoría incluyen speakers, talleres y capacitación. Algunos son GITI, The Rink, Stars World Bolivia, Digital Bank, Ecommerce Day, Innova Bolivia, entre otros. Son concursos o talleres, seminarios del Digital Bank, por ejemplo, este año se realizó en la ciudad de Santa Cruz y en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz fueron un día, mañana y tarde, donde expositores de diferentes financieras y emprendedores que estaban promocionando aplicaciones, sitios web, pues se reunieron, ¿no? El Ecommerce Day es una que da premios, bastante discutible, es la verdad, porque siempre se premia BOA, cuando BOA, todos hemos tenido con la aplicación de BOA para venta de pasajes, como que siempre se premia a las mismas personas, como que últimamente siempre estás escuchando a las mismas personas hablar de maravillas de comercio electrónico, cuando no estamos bien en este rubro en el país, ¿no? Sí, Stars World Bolivia, que también premia a los emprendedores, pero la verdad es que yo no he visto en los ganadores, sobre todo que hayan triunfado mucho o demasiado en lo que estén haciendo, ¿no? Sobre eso vamos a hablar ahora específicamente cuáles han sido las startups que han tenido éxito en Bolivia y que han logrado prosperar en el tiempo, ¿no? Bueno, en este sentido, yo he identificado principalmente dos empresas, bueno, antes, ¿no? El tiempo de vida de estas empresas, según este estudio, sería en promedio 26 meses, ¿no? Es decir, según el mismo estudio que les mencionaba, una startup en Bolivia simplemente dura 26 meses, lo cual son dos años y dos meses, ¿no? Lo cual es bastante poco, creo. Es decir, no estamos teniendo bastantes ideas, no se están creando buenas startups en el país. Ahora, los ejemplos de éxito en el pasado, yo tengo estas dos, que algunos no las consideran startups, yo sí las considero startups, porque creo que se han creado de esa forma, ¿no? Estamos hablando de Halasoft SRL, que se encuentra en la ciudad de Cochabamba, cuya fundadora es Jorge López, y Coderrod SRL, que en 2016 fue adquirida por Mojix, fundada por Gustavo Rivera, ¿no? Les voy a explicar por qué, porque Halasoft, Jorge López, se encontraba, creo que, por los 90, finales de los 90, en Estados Unidos, realizando un trabajo. Él vio que se podía realizar lo mismo que estaba haciendo allá, desde Bolivia. Entonces, se retornó al país, contrató 4 o 5 ingenieros, invirtió en infraestructura, esto es tener conexión de internet, computadoras y demás, y empezó a hacer lo mismo que hacía en Estados Unidos, para el mismo cliente, pero ya, desde acá, ya con firma boliviana, ¿no? Eso es lo que hizo Jorge López, y hoy en día tenemos, pues, que la fundación Halasoft, o Halasoft es una empresa poderosa en Bolivia, los que conocen el área tecnológica, difícilmente van a poder obviar a Halasoft, ¿no? Que se encuentra en la ciudad de Cochabamba. La otra es Coderrod SRL, que fundada por Gustavo Rivera, esta sí es un poco, no es tan pública como lo es la historia de Jorge López, ¿no? Yo tengo entendido que Gustavo Rivera empezó también, con esta su empresa, con una cantidad de 5 ingenieros, o menos, en un edificio en el Prado, en la ciudad de La Paz, y con el tiempo fue creciendo, y como les digo, el 2016 ya fue adquirida por Mojic, ¿no? Si ustedes pueden googlear, pues Mojic es una empresa de muy alta tecnología, que está en Estados Unidos, México, distintos países, donde andan creando, pues, soluciones de datos, soluciones de realidad virtual, inteligencia artificial, es bastante interesante, pero para mí son dos, estas serían dos startups de éxito del pasado, ¿no? Tal vez hay más en Bolivia, y hay alguna más, sí, sí, hay algunas más que conozco, pero no las voy a mencionar, pero bueno, esas las menciono, ¿no? Ejemplos de éxito ahora, en los últimos años estamos hablando de startups como Curriculum Bob, fundada por Helio Montes, que en 2012 fue adquirida por Boomerang.com, Helio Montes, por si acaso, esta fue creo que una de las primeras adquisiciones de una empresa transnacional como Boomerang, a una startup boliviana, ¿no? Como Curriculum Bob, ahora es Trabajo Poliscreo, pero bueno, Helio Montes, por ejemplo, es un emprendedor que también era gerente de Digital TV, y ahora es el gerente de Intel, así es que bueno, estamos hablando de una persona que ha avanzado y la tiene bastante clara en cuanto a tecnología y emprendimiento, ¿no? Luego tenemos NetComidas, fundada por Juan Pablo Velasco, adquirida por Pedidos ya del 2018, es decir, desde el 2018 que ateriza Pedidos ya en la ciudad de Santa Cruz, pero para esto, pues, primero se compra una startup que hacía básicamente lo mismo, ¿no? Que era NetComidas. Y luego está el grupo Ultra, con Esteban Ait, uno de los fundadores que tiene Ultracasas y Ultracreditos. Esteban Ait, los que lo conocen en la ciudad de La Paz, pues, es un emprendedor que ha estado en bastante movimiento y creo que sus dos productos, sobre todo Ultracasas, que es el más conocido, ¿no? Que están haciendo una serie de situaciones ahí, creo que ya han llegado a más de 100.000 suscriptores o algo así dentro de su comunidad. Entre algunas startups que no tuvieron éxito, pues, hay que mencionarlas también. Se puede mencionar a Startup Gugu, que en 2010 pretendía ser la primera red social boliviana. No sé si recuerdan, pues, había una fotografía del emprendedor que estaba detrás de esto, como el nuevo Mark Zuckerberg boliviano. Yo recuerdo siempre esa fotografía de la razón. Al terminar, al final nunca terminó de despegar. Grupones, que pretendía replicar el modelo de Startups de Descuento, que se puso de model 2012. Esto creo que lo hizo Francisco Zalek o algo así. No, era otro señor que habla bastante sobre comercio electrónico, pero que no le ha ido bastante bien, ¿no? Grupones tampoco ya existe ahora. Y Freshino, denominada la primera plataforma de comercio electrónico en Bolivia. Esta se creó en Cochabamba, pretendía ser un comercio electrónico, pero tampoco terminó. Despegando. Bien, ¿cuál es la participación del sector público en el fomento de la innovación y emprendimiento en Bolivia? Aquí, como les he hablado, vamos a hablar del Estado, ¿no? Tenemos la AGETIC, que tiene que crear lo que es la plataforma de empresa digital, ¿no? Asignada por la ley 779 sobre desburocratización para la creación y el funcionamiento de unidades económicas de enero de 2016. Este proyecto incluye la utilización de cuatro plataformas, que son Yorriña, el BUSEC, que es la ventana única de exportación, ciudadanía digital, que ya está en funcionamiento. Ustedes pueden googlear. Si tú quieres tener un negocio con alguna entidad estatal o quieres ser proveedor de servicios, pues sí o sí tienes que registrarte en ciudadanía digital y ahí va a estar como tu currículo en Internet, como toda tu vida en Internet, es algo que hemos estado discutiendo bastante, pero ya está aprobado, ya está funcionando. Y la plataforma de pagos, ¿no? Que tengo entendido que la app del doble aguinaldo fue el inicio de todo esto, para lograr modernizar y simplificar los trámites que realizan las empresas. Vamos a hablar de la app del doble aguinaldo, que ustedes saben que se la creó este año, para el pago del 15% del segundo aguinaldo para incentivar la producción nacional, ¿no? Es decir, está obligado que el 15% del segundo aguinaldo se utilice sí o sí para comprar a productores nacionales. Pero para que todo este microsistema, ecosistema, funcione microecosistema, la GETIC creó no solamente la aplicación, sino ha creado una plataforma para la cual los productores bolivianos, es decir, los que quieran vender algo, se inscriban a esta plataforma, coloquen los precios y coloquen las fotografías de esos productos, supongo. Aunque creo que algunos simplemente fueron textual, pero esa era la idea, ¿no? Los productores se abrieron una cuenta en el Banco Unión y subían sus productos a esta plataforma creada por la GETIC. Luego la GETIC creó esta aplicación, la de doble aguinaldo, que técnicamente es mala, o sea, no es un servicio bueno, pero ya lo vimos, ¿no? Es la segunda aplicación más descargada en empresas bolivianas dentro de los bolivianos, porque obviamente tienes que gastar sí o sí, así es que mucha gente la descargó y ustedes pueden ver ahí las críticas que hay todavía en el Play Store sobre esta aplicación, que sigue teniendo bastantes problemas, pero pese a todo, pues está funcionando, ¿no? Hay que decir que esta aplicación logró que muchas personas que no tenían el hábito de realizar pagos de manera electrónica, lo realizan y además fomentó la producción nacional, ¿no? Es decir, de esa parte bien, pero lo técnico, la ejecución está fallando, ¿no? Yo hubiera esperado que sea una mejor herramienta, cosa de que se pueda replicar para distintas situaciones. Y luego tenemos la construcción de la Agenda Digital, que ya se está construyendo desde mayo también, que ya debería estar terminada. Ahí en la construcción de la Agenda Digital hay un pilar que es Economía Digital, veremos qué tal se la ha desarrollado, ¿no? Se han realizado talleres, se han realizado seminarios en todo el país para esto. Hay algunas resultados en el blog de la GTI que ustedes pueden verificar, algunos, sobre todo, todo lo que fue las discusiones, están ahí y ya se las ha, como quien dice, publicado, sistematizado, así es que las pueden consultar. Bien, a mí lo que me interesa realmente es esto, ¿no? La GTI que en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Banco Central de Bolivia y otras entidades públicas competentes, tienen que desarrollar lo que es el Plan de Implementación del Gobierno Electrónico y Sofa Libre a cumplirse hasta el año 2024, ¿no? Este plan ha sido aprobado, creo que en el 2017, el 2016, y en su línea estratégica 10 servicios de desarrollo económico, pues tienen lo que es el comercio electrónico, comercio y pagos electrónicos, ¿no? Objetivos, ofrecer a la ciudadanía y el Estado mecanismos de comercio y pago electrónicos a través de plataformas, resultados esperados, servicio de pago electrónico operando para las transacciones comerciales, plataforma de comercio electrónico vinculada a operadores postales para realizar la entrega de encomiendas y con el servicio de pago electrónico publicada y en operación. Plataforma de compras estatales implementada y en funcionamiento. Empresa digital facilita el registro y funcionamiento de unidades económicas mediante la implementación de herramientas de tecnología de información y comunicación y la interacción de las entidades públicas relacionadas con el sector empresarial a través de procesos de interoperabilidad. Un registro único de unidades económicas implementado y con información actualizada. Una plataforma de empresa digital para las unidades económicas y atención integral por parte de las entidades públicas. Apoyo a la economía social y comunitaria. Apoyar el desarrollo de las empresas de la economía social y comunitaria incorporando herramientas de gobierno electrónico y de tecnologías de información y comunicación. Desarrollo de aplicaciones básicas de manejo de negocio para actores de la economía social y comunitaria. Y realización de cursos y talleres de capacitación en TIC para los actores de la economía social y comunitaria. Lo cual me parece bastante bien. Este plan fue bastante discutido por comunidades tecnológicas. Se hubieron talleres, seminarios. Pasó por el COPLUTIC una o dos veces. Fue aprobado finalmente pero tenemos que exigir que se cumplan. Yo la verdad en los últimos planes de gobierno que se presentaron los candidatos para las 2019 para las elecciones que fueran anuladas. Estaba buscando que alguno de ellos mencionara todo esto. Que simplemente diga se va a cumplir esto en el menor tiempo posible. Creo que hubiera sido un buen aporte. Ahora que estamos en un gobierno de transición y va a entrar otro. Tenemos que exigir que este plan se cumpla. Porque creo que esto va a favorecer bastante el comercio electrónico. Sobre todo estos resultados esperados. Que a mi me parece que son el camino para incentivar más el desarrollo de la economía digital en Bolivia. Luego estamos con la ATSIP. Que ustedes saben hay también una constante discusión sobre el precio de los dominios.com.bo.bo.bo. Que son demasiado caros. Bueno la ATSIP ya ha explicado cientos de veces. Que se debe a que bueno esta es su única fuente de financiamiento. No es decir no tiene otras y por lo tanto tiene que cobrar estos precios. Luego tenemos el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Que ha creado la empresa pública Kipus. Cuya principal actividad es la producción, ensamblado y comercialización de productos como celulares, tablet y computadoras portátiles. Recientemente se firmaron contratos con la empresa china Hire y Hyundai para ensamblar televisores. Otro proyecto es la Academia Kipus. Creada en el año 2019. Que es una plataforma virtual de enseñanza para profesores, padres y población en general. Lastimosamente he entrado aquí Kipus y creo que la Ministra Nelida Sin Fuentes y la Ex-Ministra Nelida Sin Fuentes tenía buenas intenciones pero tenía malos asesores. Es decir, todo esto me parece bien pero no sé en realidad cómo estará continuando. Hay bastantes, bastantes críticas aquí. Ustedes saben por qué. Y vamos a ver en qué queda todo esto. Y bueno, otra cosa es que Mapa Digital no. Es decir, Mapa Digital funciona como una plataforma para el pago del 15% de la guinaldo con productos de Mapa. Es decir, Mapa al ver que lo de la aplicación del doble guinaldo no iba tan bien, pues creó su propia página web. Donde uno simplemente entra en Mapa Digital, chequea su canal de identidad, puede verificar su tarjeta de crédito. No, lastimosamente en Mapa Digital y ustedes pueden comprobarlo. Bueno, espero que no siga así. No contaba con el HTTPS, que es una norma de seguridad para sitios web en la que puedes colocar tus datos personales. Así es que bueno, es una falla que tenía este Mapa Digital, pero es interesante cómo se lo implementó. Luego tenemos el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que ha brindado apoyo económico a propuestas de innovación y emprendimiento a través del programa de intervenciones urbanas. Es decir, la ministra Mariana Prado, la ex ministra Mariana Prado ha creado este programa y se ha capacitado a gente. Ustedes pueden entrar al sitio de programación de intervenciones urbanas, al área de tecnología, donde van a poder ver que hay varios profesionales bolivianos que están dando seminarios, talleres, con estos montos del Estado boliviano y que también hay varios que han viajado al exterior a capacitarse en talleres de inteligencia artificial, datos y una serie de situaciones. No que habrá que ver qué resultados le traen al país, porque si es dinero que estamos gastando nosotros, pues tiene que traer obviamente resultados para el país. Habrá que ver en qué queda todo eso. Luego tenemos el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. Entre sus proyectos figura el Fondo Capital Semilla Focase, que está en el año 2017 y el Servicio No Financiero BDP, la no que desde octubre de 2019 brinda su herramienta y coworking para emprendimientos de innovación en los cuales se encuentra el desarrollo de software. Esto es algo interesante. Les contaré que esta parte, la de utilizar el BDP como algo así como una incubadora de emprendimientos tecnológicos, era algo que estaba en el plan de gobierno de mesa de comunidad ciudadana. Pero pues a una semana de las elecciones, el presidente Evo Morales la sacó a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Creo que sigue también esto porque es una línea liberal, eso de los emprendimientos, así que por lo que tengo entendido va a continuar. Luego tenemos la ley de startups que ya se encuentra en construcción. También se han realizado, se estaba realizando en forma paralela a la agenda digital, se estaba realizando la socialización de la ley de startups, se realizaron creo talleres en el eje troncal, en la Paz Santa Cruz, Cochabamba y en la Ciudad del Alto. Pero ya hemos visto la situación de las startups, así que no se realiza, en realidad sí es necesaria una ley para esto. Pero bueno, el mismo abogado Ismael Franco nos comenta que se van a tomar cuatro ejes. Se deberían tomar cuatro ejes para la creación de esta ley, una es creación de herramientas financieras para que las startups puedan recibir financiamiento. Algunos ejemplos pueden ser crowdfunding y crowdlending. Por ejemplo, también tendríamos que insertar lo que es crowdfunding en todo lo que es la normativa legal boliviana, que no existe. Esto de recibir financiamiento se refiere a que tenemos que hacer las cosas más fáciles para los inversores. No traer dinero del exterior acá es bastante difícil en estos momentos y con esto pues tendría que crear, se tendría que facilitar eso. De formas al código de comienzo para que las startups tengan un tipo societario diferente y puedan acceder a otro tipo de financiamiento. Obviamente esto es algo que tenemos que verlo también con startups, qué tipo de societarios tiene que tener accionistas, socios, cuánto es el monto de capital mínimo. Y una serie de cosas que se pide a cosas como las SRL, las CSA, las micro y pequeñas empresas e incluso los comercios informales tienen una calificación. No habrá que ver cómo se las califica. Facilidad tributaria es tanto para el emprendedor de base tecnológica como para el inversionista. Y destinación de fondos públicos en capacitaciones de calidad para los emprendedores. Pues bueno, sobre esos cuatro pilares tengo entendido que se estaría trabajando la ley de startups. Bien, nuevos desafíos globales en el sector de innovación, exportar al exterior. Esto es algo interesante, ¿no? La gran mentira del comercio electrónico, sobre todo en países como el nuestro, es que nos dicen que una señora que vende chalinas, un señor que vende artesanías que va a poder colocar su tiendita y va a poder promocionar al exterior como si nada, ¿no? Es decir, el gringo, la gente que esté en Europa, el alemán, el español va a poder entrar a su página web, va a poder hacer la compra. Y así tan sencillo, todos ganamos. No es tan sencillo, o sea, crear una página web, una plataforma de pago, ya son cosas que se han avanzado en los últimos años. Eso cada vez va resultando menos difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Pero vender el producto al exterior, pues es bastante difícil, ¿no? ¿Esto por qué? Porque todos los países tienen reglas aduaneras, ¿no? Mismo nosotros, por ejemplo, el ministro Arce hizo incrementar el gravamen de los celulares y tablets de 5% a 10%, ¿por qué? Porque nosotros ahora creamos tablets, ¿no? Entonces, para proteger a Kipus, dice incrementar ese precio, es que compramos desde hace un tiempo a un 10% más caro celulares y tablets del exterior. Bueno, a un 5% más caro en realidad, no era 5% antes. De la misma forma, protegemos lo que es la industria textil en Bolivia y nuestro gravamen para productos que entren del exterior es de 40%. Lo mismo tienen las protecciones los demás países, ¿no? Es decir, si tú tienes un producto, por ejemplo, un pantalón, una chamada que tenga botones chinos, pues ya no es producción nacional. O ya no se lo considera producción nacional, ¿no? Bueno, todos estos aspectos y la forma de la logística, del transporte y todo lo demás, lo tienen que tratar Aduana, la nueva agencia de correos de Bolivia, el Banco Central de Bolivia, los ministros del área. Para hacer políticas que permitan favorecer la exportación de productos de bajas cantidades al exterior, ¿no? Eso es algo que se lo tiene que tratar y se tiene que ver también lo de tratados comerciales con Mercosur, Can, ver cómo puede incitarse todo esto. Protección de las empresas nacionales. Acá hay un caso, no el caso de la empresa Patio Services de Zeta Cruz, un emprendimiento boliviano de pedidos de comida a domicilio, que interpuso una demanda en contra de la empresa a pedidos ya por prácticas anticompetitivas ante la Autoridad de Fiscalización de Empresas. Juan Salex, CEO de Patio Services, señala que su competencia está realizando acuerdos de exclusividad con restaurantes y subvencionando la comisión que ganan los motociclistas. De esta forma, le están quitando clientes y trabajadores que entregan los pedidos. En este sentido, si bien hay que incentivar la participación de nuevos emprendimientos en Bolivia, es necesario que el gobierno establezca reglas que protejan los nuevos emprendimientos tecnológicos bolivianos o al menos establecen condiciones de competencia leal entre emprendimientos grandes y pequeños. Ustedes saben que Uber, pedidos ya, Airbnb, pueden llegar a cualquier país y trabajar a pérdida, tal como lo hace Netflix o alguna otra corporación grande, hasta que se logren estabilizar económicamente, se coman el mercado y pues una vez hecho esto, empecen a rentabilizar. No puedes competir contra este tipo de empresas, aun cuando la idea la hayas estado haciendo varios años en Bolivia. Yo creo que aquí, como lo dice Juan, no se desea que pedidos ya se retire del país, porque está dando de cierta forma empleo a muchas personas, pero sí se debería procurar que las competencias sean leales, es decir, que no haya favorecimientos a la empresa por subvenciones u otro tipo de situaciones. Luego, la propiedad intelectual en el sector tecnológico en Bolivia, tengo entendido que el CENAPI solamente te protege en Bolivia, es decir, si tú tienes una idea emprendedora, pues solamente te protege en Bolivia. Habría que buscar que estas normas, pues, que tus ideas tecnológicas sobre todo se respeten en todo el mundo, como es una patente americana, una patente americana difícilmente la puedes romper, es decir, tú puedes tener la misma idea, pero si ya algún americano la tiene registrada, pues tú ya no puedes hacer nada. En el ámbito de la tecnología, como hemos visto, la definición de startup tiende siempre a crecer, a romper fronteras, así es que, bueno, tu idea tiene que estar protegida en el mundo. Y esto es algo que se lo tiene que trabajar con el CENAPI. El uso de datos y su protección, se necesita un mecanismo para que se haga un uso regulado y justificado de algunas bases de datos, ¿no? Por ejemplo, debería existir procesos por los que emprendedores bolivianos que justifiquen el uso de bases de datos para que los mismos puedan ser utilizados y analizados en beneficio de la comunidad. Tal como les decía, ¿no? El problema de, por ejemplo, de las tarjetas del que tal, que saben prácticamente todo lo que compras. ¿Y qué están haciendo con esa información? ¿Quién las protege? ¿No? Al no haber una ley de protección de datos en Bolivia, pues no sabemos realmente qué es lo que está pasando con estos datos. Y lo que les decía del 5G va muy pegado a todo esto, ¿no? Regulación de plataformas transicionales, Facebook, Airbnb, Uber, Google y Netflix. Todas ellas reciben pagos de usuarios bolivianos según el tipo de negocio de cada una de estas, ¿no? Plataformas. Ingresos que no generan un ingreso fiscal en Bolivia, pero sí desde el país, desde el que operan la mayoría de Estados Unidos, aunque buscan países para pagar la menor cantidad de impuestos como en Irlanda. Debido a que cada plataforma de servicios es distinta, es necesaria la evaluación individual de cada una de ellas para ver la forma en que las mismas pueden grabar impuestos. Esto es algo que se ha estado discutiendo bastante, sobre todo cuando el señor de impuestos internos, el anterior director, pues dijo que se iba a grabar a toda la gente que hacía Airbnb, toda la gente que utilizaba Facebook para vender cosas, ¿no? Y yo creo que es algo discutible, que se debería analizar cada situación, cada negocio es distinto, el negocio de Airbnb es distinto al de Uber, al de Google, y se graban distintas cosas, ¿no? En Uber, pues, está el transporte, en Airbnb están las casas, y sobre cada una de ellas hay diferentes instituciones que tienen tuición. Pero sí creo que las transnacionales tienen que pagar impuestos en el país, si no pagar impuestos, por lo menos tener oficinas acá, ¿no? Es decir, Facebook tiene miles de millones de dólares y debería tener una oficina en Bolivia, ¿no? Porque hay muchos bolivianos que se quieren quejar de su servicio. Es decir, es cierto, tal vez podemos provocar que Facebook se vaya de Bolivia, pero hay que empezar a ser serios en todo esto. Ya Europa lo está haciendo, ya se ha aprobado el GDPR, se están discutiendo algunas normativas en todos los estados de Estados Unidos para colocar freno a las empresas transnacionales, y creo que como región, tal vez no como Bolivia, sino como región, como Sudamérica, como América, también se debería pensar en todo esto, ¿no? En ponerles algunas cuestiones impositivas, ¿no? Es decir, sí dicen muchos que se va a frenar el desarrollo de la economía digital, yo creo que no. Yo creo que más bien el tema de seguir grabando es la tendencia mundial, es decir, todo el mundo quiere sacar impuestos a estas empresas, y ¿por qué no lo tendríamos que hacer nosotros, no? Es decir, la regulación está creciendo en todo el mundo en cuanto a todos estos temas. Bien, eso sería para terminar todo lo que es emprendimientos, tecnologías de startups, incorporación digital, de tecnología digital en las empresas. Nos falta capital humano especializado, que lo vamos a ver en el siguiente video.